Hola amigos, soy Erika de Bocatus. Hoy vamos a preparar un bocata, un bocadillo de cinta de lomo adobada con pimientos verdes fritos y queso. Es una combinación perfecta, un bocadillo muy rico. Vamos a ver los ingredientes. Estos son los ingredientes para nuestro bocata de lomo adobado con pimientos. Tenemos los pimientos verdes, los vamos a freír, aquí tengo pimientos de más, pero bueno ya que son así chiquititos los voy a freír todos. Tenemos las rodajas de cinta de lomo, son cinta de lomo adobada y cuatro lonches de queso. Lo que primero vamos a poner a hacer son los pimientos, los vamos a freír en abundante aceite. Bueno pues ya están los pimientos chicos rodeando en la sartén, los vamos a dejar a fuego medio para que se vayan cocinando bien y ahora al principio como saltan mucho los vamos a tapar con una capadera. Ahora en un ratito ya los deshapamos y les vamos dando la vuelta para que no se quemen. Ya veis como se están freyendo nuestros pimientos, a mi me gusta freír los pimientos así enteros porque considero que quedan más jugositos y ahí freyéndolos a fuego lento pues la carne se va ablandando y no nos queda el pimiento crudo. Esos pimientos ya casi están, ahora ya en un minutito así ya lo apagamos y lo sacamos. Ya tenemos los pimientos verdes fritos, le vamos a echar un poquito de sal así por encima, esto huele, me encantan los pimientos verdes fritos. Aquí tenemos nuestra barra de pan, la vamos a abrir, voy a quitarle estas puntitas, voy a hacer un bocadillo grande y luego ya lo cortaremos. Ya he puesto a calentar la sartén para poner la cinta de lomo, es un pan super crujiente, ya veis tiene una pinta esta barra, vale, pues nada mientras que se calienta el aceite vamos a colocar los pimientos, lo único que le vamos a quitar es el rabito, los pimientos ya se los ponéis vosotros al gusto, a mi como me gustan mucho los pimientos pues le voy a poner unos cuantos. Esto va a ser un bocadillo para dos personas, no me voy a comer yo todo este bocadillo, así, vale. Y ahora lo hacemos así lo cerramos y aplastamos así un poco para que la parte de arriba del pan se empaque también bien del aceite de los pimientos. Pues ahora ya vamos a freír el lomo. Ya está el aceite caliente, muy poquito de aceite, esto es mejor hacerlo con mala plancha y ponemos el lomo. El lomo nada más que vuelta y vuelta, ya lo hemos apagado, le vamos a poner unas lanchitas veces para que esté arretido. Y ahora ya montamos el bocadillo. Pues ya tenemos aquí el lomo con el queso, lo vamos colocando, con el queso ahí bien fundido, vale. Fijaos que tiene taza, tiene este bocadillo de lomo adobado con queso y pimientos verdes. Y ahora ya sabéis, lo que toca es rescatar lo que estoy deseando, se me hace la boca agua. Bueno pues fijaos el pedazo de bocada que tengo entre mis manos, que pintaza tiene, se vea ahí el pimiento, el lomo con el queso fundido, se me hace la boca agua, estoy vamos deseando pegarle un buen bocado, voy a ello. A ver si puedo con una mano solo. Mmm, que bueno. Los bocadillos de pimiento verdes fritos están de muerte, queda super jugoso pero jugoso que no os lo maravilláis. Y el sabor con la cinta de los roncimientos que combinan perfecto. Muy bueno. Mmm, jol, muy querido. El pan está súper urgentito, es un bocada que podéis tener los pimientos verdes fritos ya preparados y luego nada más que llegar, pasad luego por la sartén por ir nervioso y montar el bocadillo. Muy fácil y muy rico. Os animo a que lo preparéis. Bueno bocaderos, pues espero que os haya gustado mucho este bocadillo de cinta de lomo con pimiento verdes fritos. Si es así dadle a like y si aún no lo habéis hecho suscribiros a mi canal en el botoncito rojo que aparece por aquí abajo. Nos vemos en el próximo vídeo con nuevos y ricos bocados. Chao. Chau. 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 Chau.